Bien amigos, llegamos a la parte final de Idioma Deporte por el día de hoy. Como siempre, muy agradecido con todos ustedes por todo ese apoyo y ese cariño que los lunes, miércoles y viernes a tanto Alberto Ferrer Ávila como a este servidor Edwin Palma, ustedes nos emanan. Recuerden, como siempre, que vamos a estar el próximo lunes también brindándoles lo mejor del mundo deportivo. Alberto, dejamos por supuesto en expectativa lo que es nuestra frase del día. Vamos a darle respuesta a continuación para todos ustedes. Y dice así, no preguntes qué pueden hacer tus compañeros por ti, pregúntate qué pueden hacer tú por tus compañeros. Y la respuesta la tenemos a continuación, Alberto. Sí señor, la respuesta correcta es la opción C, el señor Magic Johnson, uno de los más grandes basquetbolistas y bueno, y personas que hemos visto en el deporte. Una frase como esta solamente podría emanar de un verdadero jugador y de un verdadero caballero como lo es el señor Magic Johnson. Un atleta sumamente comprometido con su causa, con la Universidad de Michigan, con los Lakers de Los Ángeles. Y ahora, por supuesto, parte del grupo Guggenheim, quienes adquirieron previamente en lo que ha sido esta temporada los Dodgers de Los Ángeles. Así que Magic Johnson, el protagonista de hoy, el homenajeado en nuestra frase del día. Vamos a pasar ahora al fútbol. Antes de culminar nuestro programa del día de hoy, tenemos que hablar de nuestra querida Vinotinto, como la hemos bautizado en nuestro programa. Y es que ayer, en horas del mediodía, ahora de Venezuela, César Farías, seleccionador nacional del cuadro venezolano, daba declaraciones a los medios de comunicación en un reconocido hotel de la ciudad capital de nuestro país. Donde básicamente se daba a entender el plan de trabajo que tendrá Venezuela a partir del 16 de mayo, fecha en la cual habrá concentración en Puerto La Cruz. Recordándoles que el 23 del presente mes se medirán ante la selección de Moldavia y luego vendrán las eliminatorias de nuevo, las eliminatorias al Mundial de Brasil 2014, donde se enfrentará en primera instancia el día 2 de junio a Uruguay y luego el 9, nada más y nada menos que a la selección de Chile. Bueno, este es un juego donde el seleccionador César Farías quiere levantar el ánimo de los jugadores de la Vinotinto. Recordemos que en este año no se han conseguido victorias hasta el momento. Es la idea para enfrentar la eliminatoria de una manera más positiva, ¿no? La del factor psicológico dentro del deporte. Están en duda aún el señor Reni Vega y Vizcarrondo. Vizcarrondo porque no ha visto minutos últimamente en el equipo en el que milita en México. Y está la duda, pues, de que juegue en el 11 abridores. Sí, señor. También destaca un poco en lo que ha sido la convocatoria, que ya vamos a leerla para todos ustedes a continuación. Lo que es el llamado de Ángelo Peña, el jugador, por supuesto, del Caracas Fútbol Club, con pasantías en el fútbol europeo, específicamente en Europa. De igual manera, Mario Rondón, este jugador que sin duda alguna creo que le tiene muchísima fe. El seleccionador nacional César Farías ha sido llamado también de milita en la Liga Sagrés, en la Liga Portugal. Así que vamos a leer a continuación para todos ustedes lo que será la convocatoria ante Moldavia. Moldavia, por cierto, un rival exigente, viene de enfrentarse a Holanda y le dio problemas a la actual segunda del mundo. Vamos a ver a continuación para todos ustedes la lista que ha dado César Farías para los convocados ante lo que será este encuentro ante Moldavia. Y en cuanto a los arqueros, tenemos, por supuesto, que Reni Vega del Colo Colo de Chile, Leo Morales del Anzuategui y Rafa Romo del Udinese de Italia. Sí, señor. Mediocampistas Juan Arango del Borussia, Joandre Orozco del Warburg en Alemania, Tomás Rincón del Hamburgo, Luis Manuel Cejas del equipo estándar de Leija, Agnel Flores de Mineros, Edgar Pérez Greco del Deportivo Lara, Francisco Flores y Giacomo Di Giorgi del Deportivo Anzuategui, Rafael Acosta de Mineros, Juan Guerra y Ángelo Peña del Caracas Fútbol Club. En cuanto a defensa se refiere, Robertico Rosales, un hombre que pudiera estar vistiendo una camiseta de mucho peso la próxima temporada, así se rumora en lo que es el fútbol europeo. De igual manera, Grendi Peroso, el zuleano Osvaldo Vizcarrondo del América de México. Con Vizcarrondo aún no se sabe, porque si el equipo América clasifica la final de la Liga Mexicana, muy probablemente no esté el central venezolano. De igual manera, Sema Velázquez de Mineros, Gabriel Cicero del Caracas, Ruber Quijada del Monagas Sport Club, Rolf Fletcher del Parma Italiano, Carlos Rivero y Carlos Salazar del Deportivo Anzuategui. En cuanto ya, finalmente, a lo que es la delantera del cuadro vinotinto, Salomón Rondón, nada que nos extrañe, del Málaga, Nicolás Fedor Miku del Getafe, Mario Rondón, como les comentábamos anteriormente, y Jonathan del Valle del Auxerre de Francia. Muy equilibrada la convocatoria por parte de Farías. Estaremos esperando entonces que nuestro vinotinto alcance una victoria ante un rival que esperemos sea del peso indicado para luego vernos ante la tercera selección del mundo, como lo es nada más y nada menos que el cuadro uruguayo. Bueno, como siempre convocamos a todos los fanáticos del deporte en nuestro país, a que apoyemos nuestra selección nacional, creemos en la vinotinto y vamos este año a ir al Mundial. Sí, señores, efectivamente. Vamos a terminar nuestro programa del día de hoy también hablando un poco sobre lo que aconteció en la Europa League, donde el Atlético de Madrid hizo valer todo su peso ofensivo de la mano del Tigre de Colombia, como lo es Radamel Falcao García, y se llevaron una contundente victoria 3 por 0, que de esta manera les da el cetro de la Europa League. Y vemos en pantalla, bueno, el maestro y el hijo, pudiéramos decirlo, el loco vierce del Cholo Simeone, ambos entrenadores de estas diferentes oncenas. Vemos el golazo en este momento para nada más y nada menos que Radamel Falcao, un hombre que ya está en la órbita de los grandes equipos de Europa. Un golazo, Edwin, eso es un golazo, el trabajo de Falcao en ese primer gol. Bueno, tú lo habías dicho, esperábamos una goleada de Falcao, y cumpliste, Edwin. Sí, sin duda alguna, creo que el peso ofensivo de este caballero, que seguro, muy probablemente, no milite la próxima campaña con el Atlético de Madrid. Se habla del interés del Manchester United, remozando su proyecto el United, también el Chelsea lo ha puesto en su agenda el Manchester City. ¿Quién lo diría? Siempre se quieren llevar los eques, la gran cantidad de jugadores. Pero lo cierto es con honor a quien honor merece, y el equipo del Atlético de Madrid hizo una gran campaña en Europa para adjudicarse lo que es el título de la Europa League. Y representando a España, recordemos que los dos principales equipos de España fueron eliminados de las competencias internacionales, y quedaba la Europa League. Y bueno, el Atlético de Madrid cumplió. Sí, señores. Vamos a culminar este programa hablando de la Fórmula 1, amigos. Recuerden que este domingo se viene el inicio de lo que es la gira europea en la Fórmula 1, y por supuesto, en el día de hoy ya se están llevando a cabo lo que son las pruebas libres en el Gran Premio de España. Por supuesto, Fernando Alonso haciendo valer toda su categoría con Ferrari. Y la localidad, por supuesto. Yo, ferrarista, cumplo año el 13 de mayo, el día de la carrera, y sé que Alonso me va a regalar la victoria para Ferrari. Clasificó, hizo el mejor tiempo en la primera sesión de prácticas libres, seguido por Vettel, quien viene durísimo también remontando posiciones, ya está en el primer lugar del campeonato. Y Kobayashi en el tercer lugar. Y el señor Pastor Maldonado, en el lugar número 17. Bueno, vuelve Williams a tener problemas con su monoplaza. Sabemos que Pastor, apenas el carro le dé, él nos va a dar a nosotros y contamos con eso. Así es, en cuanto a los notables, el Jenson Button con su McLaren Mercedes estuvo en la cuarta posición. Michael Schumacher fue sexto en lo que fueron estos entrenamientos. Recuerden, el próximo domingo 13 de mayo, el día del cumpleaños, nuestro compañero Alberto Ferrer Ávila se dará a cabo lo que será el inicio de la gira europea en la Fórmula 1. Bueno, solamente día de mi cumpleaños. Quiero aprovechar esta oportunidad, Edwin. Queremos hacerlo los dos para enviarle un caluroso saludo y un fuerte abrazo a todas las madres de Venezuela y a nuestras queridísimas madres. Ustedes se merecen esto y mucho más. Y todo lo que hacemos es dedicado a ustedes. Las amamos. Seguro que sí, que lo disfruten. Y muchísimo lo que es el Día de la Madre, por supuesto, este próximo 13 de mayo del presente año. De esta manera, vamos a poner punto final a nuestra presente edición en Idioma Deporte por el día de hoy. Nos despedimos a todos si ustedes gocen de un feliz fin de semana. Y el lunes muchísimo más del deporte aquí en Idioma Deporte por Atel Americana de Televisión. Que estén todos muy bien. Feliz Día de las Madres. Día de las Madres.